Periodista, ¿cómo estamos? Pues encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros. Encantados de tenerte aquí. Oye, Begoña hacía negocios hasta en Gana, que yo esto me había pasado inadvertido, ¿esto cómo iba? Cuéntame, se ha publicado también. Bueno, de hecho la embajada de Gana acaba de admitir que tuvo varias reuniones, pues para desarrollar, no os lo perdáis, proyectos de género en Gana, que es una cosa que lo que más necesitan sus habitantes son proyectos de género, que sabemos lo bien que funcionan y lo mucho que hacen crecer la riqueza y la prosperidad de un país. Qué bueno, y que vaya Irene Montero a lo mejor, o la pam, pim, pam, pum, a darles charlas allí a los de Gana. Bueno, eso ya supongo que vendría en el pack, eso seguro que estar dos mujeres. Si ahí hay dinero de por medio para llevárselo ellas y hacer una reformita en esos chales que se compran a costa del contribuyente, seguro que estarán ahí en Gana como ellas dicen, defendiendo a las mujeres y seguramente lo que acaben haciendo sería un desastre mayor que la violencia que seguramente sufran las mujeres de Gana sin estos proyectos de género, pero con estos proyectos de género yo estoy seguro que conseguirían que la situación empeorase todavía más. Está meridianamente claro. Oye, estaba yo esta mañana, vamos, esta mañana no, perdón, ayer, vosotros lo estáis viendo el viernes 22, estaba yo escuchando el jueves a las nueve de la mañana en la entrevista que mantenía Carlos Sarsina con Félix Bolaños. ¿A dónde quiero ir a parar? Bueno, estos siguen emperraos, han cogido el hueso del señor Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y no lo sueltan, ¿no? Como si fuera un inconveniente cuando Ayuso, cuando el principal inconveniente lo tiene figura en su casa, como nos duele la boca de repetir cada día. Ha llegado esta mañana Bolaños al colmo del paroxismo, cuando, bueno, pues empieza con el argumentario oficial de Moncloa, de la misma forma que, que a lo mejor termina delante de un juez, sugería ya o afirmaba la ministra de Hacienda hace unos días, de que los dos pisos que se han comprado, Ayuso y, o el señor González Amador, han sido con dinero de la corrupción, con su renta, con el dinero tal, y entonces él decía al Sina, dice, hombre, pero vamos a ver si las dos paralelas, o la paralela, las dos liquidaciones sobre las que Hacienda tiene alguna duda, se refieren a dos ejercicios del impuesto de sociedades, 2020-2021. Impuesto de sociedades es la renta de sus sociedades, como su propio nombre indica, Exuría, Bolaños, no es su patrimonio personal, no es renta a las personas físicas, no es IRPF. Y va el tío con sus cojones, y al Sina, que ha tenido mejores bañanas, nadie tiene que saber de todo, y, por supuesto, tampoco será un experto en derecho tributario, y no fue capaz de rebatirle muy bien, ¿no? Y, como dije ya ayer, profunda admiración por el compañero Carlos Sarsina, pero todo el mundo puede saber de todo, y todo el mundo puede estar todas las bañanas igual. Va y le dice Bolaños, va y le dice, bueno, pero vamos a ver, pero sí, es impuesto de sociedades, pero si la sociedad es suya, pues es dinero suyo, que basta que sea de la sociedad, que sea su patrimonio personal. Bolaños, que Bolaños sí sabe, Bolaños ha trabajado para bufetes muy prestigiosos, creo que para Uriah y Menéndez. Los tienen de cemento armados estos tíos, por no ir, a lo general, por no perder los aspectos técnicos, es decir, siguen empeñados en tapar la mierda que le llega al figura, que tiene el figura en casa, la presunta mierda que tiene el figura en casa, digo, en forma de polémica, que nadie lo interprete, ad homine, ni como algo personal, en taparlo con un asunto privado de un señor que en 2020-2021 ni siquiera estaba en un ciudadano privado, como lo sigue siendo por lo demás, que ni siquiera estaba con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que la situación, yo creo que es que es todavía más grave, porque estamos viendo como Bolaños, y como este gobierno en particular, ataca de una manera, ya son jueces, incluso dictando sentencia. Sí, sí. Otra cosa que le ha dicho al Sina, dice, pero si no hay sentencia todavía, ministro. Y dice, no, no, bueno, pero ellos ya, claro, a la hora de llegar a ese acuerdo, ellos ya han reconocido el delito. O sea, ya le ha condenado a Bolaños. No, por supuesto. Entonces estamos viendo como un gobierno usa la justicia y usa a sus medios palmeros de opinión sincronizada para atacar a un ciudadano anónimo cuyo mayor delito es estar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que recordemos, es que encima tienen la desfachatez de decir, de hablar ellos de corrupción, ellos que han rebajado el delito de malversación, ellos que acaban de aprobar una ley de amnistía que lo que más va a afectar es a toda esa gente que ha estado robando fondos públicos para una causa infame como fue el golpe de estado que se perpetró en Cataluña. Entonces, que venga esta gente a hablar de corrupción, de una persona anónima, que lo sacan ahora, pero que eso es supuesto... Es que además fue por meter gastos que no se podían meter, cosa que todos los autónomos han hecho alguna vez. Porque al final, pues tú no sabes muy bien y a veces que metes un gasto. Pero que encima no estaba con la presidenta y que ellos sean los que vayan ahora encima siendo juez y parte de la acusación, pues es que me parece un atentado al Estado de Derecho donde te das cuenta que no hay separación de poderes, donde este gobierno se salta todas las líneas rojas habidas y por haber, y donde además no son capaces de tapar las vergüenzas que son muchas que tienen dentro del partido con el caso Coldo en particular, pero que recordemos que es que hace unos años el caso de los heredos de Andalucía donde se gastaron el dinero de los que tenían que ir para la formación de parados en prostitutas y cocaína. Así que si alguien tiene que callarse hablando de corrupción es el Partido Socialista y este gobierno. Está meridianamente claro, ya saben ustedes, el partido de las putas y de la farlopa, el partido de las lumis y de arañar la pared, de los que arañaban la pared, algunos ya tristemente, tristemente digo, para su familia desaparecido y a los muertos hay que dejarlos en paz, pero hasta 25.000 euros. Y era María Jesús Montero consejera de Hacienda, tápese un poco señora, se lo dije el otro día y ahora como decía el otro día también mi amigo Carlos Cuesta, ahora que nos hagan una paralela, que nos envíen la inspección, que hagan lo que les salga de los huevos. Pero vuelvo a decir lo mismo, como no nos maten, que es lo peor que nos pueden hacer, callarnos no nos van a callar. Pero es que el caso Coldo, vamos a recordar, que afecta a Armengol, afecta a Marlaska, afecta a Illa, afecta a Santos Cerdán, es que, vamos a ver, es que ellos lo siguen llamando el caso Coldo. A lo del novio Ayuso, es el caso Ayuso y es el caso PP. El caso PSOE, el caso Sánchez, el caso Begoña. Es que es el caso del PSOE, es que hasta la mujer del presidente del gobierno está metida en sanchullos, que no se ha visto jamás en una democracia. Presuntamente, porque luego nos dicen, no, es que habéis dicho, o como no habéis... Presuntamente, pero hay gente que está ya preguntándose, lleva días preguntándose, ¿por qué no se llama a declarar a Begoña Gómez? Bueno, pues a lo mejor hasta hoy no lo había explicado mi punto de vista, con meridiana claridad. Primero, porque hay que atarse muy bien los machos, porque es la mujer del presidente del gobierno. Y si dan un solo paso en falso, tanto el propio juez Moreno en este caso, porque Moreno sí la puede meter en el sumario sin que se lo quite, o sin tener que remitirlo al Supremo, porque Begoña no es aforada, y la propia UCO, si dan un paso en falso, estos, que serán malos, pero no gilipollas, y tienen unos abogados extraordinarios, son capaces de ir a por la nulidad de todas las actuaciones. Sí, por supuesto. Entonces, mucho cuidado antes de llamar a la paisana. Y segundo, porque en el momento en que llames a la paisana, por algún sitio va a salir a relucir el nombre del marido, y el marido ni siquiera es secretario de Estado, ni es ministro, ni es un diputado, que ya son aforados, es el presidente del gobierno. Y el caso directamente saldría disparado a la sala del Operal del Supremo, que por otra parte preside el juez Marchera, ahí va a estar bien el caso. Pero, claro, hay que ir con mucho cuidado, pero ya veréis como, más antes que después, vamos a ver a Begoña Gómez, desde luego, declarando el Congreso, ya lo dijo ayer Feijo, y tal vez delante del juez. Pero es que, o sea, es que lo de este gobierno estoy muy de acuerdo con el inicio de tu intervención con lo de que este gobierno está de mierda hasta el cuello, y es que todo hace indicar que no va a llegar a ningún sitio, porque es que les salen enanos por todos lados. En los casos de corrupción estamos hablando de que afecta a toda la plana mayor del Partido Socialista. En el tema de los presupuestos es la primera vez que ya ni se plantean intentar sacarlos porque sabe que no los van a votar. Por otro lado, este gobierno vive en un estado de permanente chantaje del independentismo, diciendo ya o sea, yo entiendo también a Pere Aragonés y esa chulería con la que habla el gobierno, porque no se puede denominar de otra manera, diciendo, también decían que la amnistía era inconstitucional y miran cómo la han sacado. Así que con esto también van a tragar. Y yo estoy seguro de que si no cambian la situación, si no se convocan elecciones, este gobierno es capaz de vender a toda España y darle todo lo que quieran a estos golpistas que lo único que hacen es mantener de rodillas a un gobierno asfixiado por los casos de corrupción y por la necesidad de los votos independentistas para seguir en la Moncloa. Oye, dame una pincelada, cambiando de tema, Borja, muy rapidito ya, dame una pincelada de Bernarda Alba. Bernarda Alba ya la visteis el otro día de negro y compungida porque ya directamente no es que no sea nadie Moncloa, es que además la desprecian públicamente y hacen público alarde de ningunear la Yolanda Díaz, la políticamente inútil Yolanda Díaz porque no ha podido cagarla más en los últimos meses, el lío de Yolanda Díaz con los fijos discontinuos. Bueno, pues es que ahora se, después de, después de meses y meses desde que se hizo esa infame reforma para contabilizar los parados, porque además este gobierno es muy dado a cambiar las reglas para que el resultado sea lo que ellos quieren. Lo hemos visto en el caso de la inflación cuando cambiaron las reglas para que los combustibles y los alimentos tuvieran menos peso para calcular el alza de los precios y ahora también lo vemos en el caso de los parados donde Yolanda Díaz ahora dice que solamente hay 55.000 parados, fijos discontinuos inactivos que es el término que lo denomina. A todos los que saben les escucho la misma cifra, 760.000, casi 800.000. Pero 760.000 diciendo que además no son capaces de contabilizar que creen que son más. O sea, 760.000 que se dan por fijos. O sea, estamos hablando de que si España es récord de paro en Europa tanto de juvenil tanto masculino como femenino en Europa y en la OCDE pues estamos hablando de que habría que sumarle un millón más de parados que al fin y al cabo son gente que no está trabajando. Si a eso también unimos que el único empleo que se crea es el empleo público que lo único que hace es generar más gasto pues están llevando el país a la quiebra absoluta y además todo basado en la mentira y en la mentira sin escrúpulos porque sale y además les coge y dice apunten con el boli son 55.000 parados. Mire señora por favor tápese las vergüenzas porque usted doña Paro no puede venir a decir ahora con esas cifras. Qué chulos son. Oye, muy rápido y ya para terminar antes de despedirte Borja que a lo mejor a mucha gente lo que vamos a comentar ahora en un minuto le puede sonar a chino. Bueno, pues sí, pero es un detalle más y son detalles muy importantes. Tradicionalmente, os lo hago muy corto, el Banco de España, pues tanto el partido que está en el gobierno como el primer partido en la oposición se han repartido alternativamente. En los últimos 40 años ha sido así el puesto de gobernador y de subgobernador. Ayer jueves, jueves 21, el ABC creo que incluso lo llevaba en portada, daba una información bastante completa acerca de que Pedro Sánchez, una más, se va a fumigar también ese acuerdo tácito que se había venido respetando durante décadas y se va a quedar, va a acopar para su gente, para su partido, para entornos de su gobierno, el puesto de gobernador y de subgobernador. La conclusión, o sea, el detalle, de por sí es importante, insisto, a lo mejor a alguien le puede parecer anecdótico, no lo es, porque no es solamente el Banco de España, es el CIS, es el INE, es Radio Televisión Española, es Correos, es la madre que parió panique. Al final, la voluntad chavista y bolivariana de ocupar con K todas las instituciones del Estado. O sea, es que estamos ante un gobierno que ha dinamitado el Estado de Derecho, que ha destrozado la separación de poderes, que ha aniquilado la igualdad de los españoles ante la ley y que se dedica a copar y a fagocitar todas y cada una de las instituciones a las que tiene posibilidad de acceder, ¿para qué? Para convertirlos al final en un medio de propaganda más al servicio de una autócrata sin escrúpulos que es capaz de vivir en un continuo proceso de genuflexión ante los chantajes separatistas para seguir en la Moncloa. Lo del Banco de España es un paso más hacia ese estado dictatorial en el que creo que ya vivimos porque los medios de comunicación están al servicio de Sánchez a través de los impuestos y de las subvenciones y vemos medios como Prisa como Cadena Ser como el grupo Prisa como Radio Televisión Española que al final lo que hacen no es informar sino lo que hacen es ser los voceros de un gobierno sin escrúpulos y ahora lo del Banco de España pues se irá también para intentar maquillar los nefastos datos económicos que están por llegar porque en España vamos a ser honestos cualquiera que vaya a hacer la compra se da cuenta o cualquiera que se dé una vuelta por la calle se da cuenta que España lejos de lo que pueda decir el gobierno no va nada bien porque